Vamos a factorizar este trinomio Igual como hemos estado factorizando todos los demás Empezamos por encontrar dos números que multiplicados nos den 36 Estas son las posibilidades, o algunas de ellas 36 por 1, 12 por 3 o 9 por 4 Como el 36 es positivo, tenemos que sumar cada pareja de números Y después de hacer la suma nos tiene que dar como resultado 13 36 más 1 nos queda 37, aquí debería ser 37 Tengo un error, 12 más 3 nos da 15 Y 9 más 4 es 13 Así que 9 más 4 son los números que estamos buscando Porque son los que sumamos nos dan 13 Una vez que ya encontramos esos números Lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada del término principal X elevado a 2A Recordemos que una raíz cuadrada lo que hace es Dividir el exponente a la mitad La mitad de 2 es 1 Así que aquí ya no se pone ningún número Y nada más se pasa a la A Entonces queda X elevado a la A Vamos a escribir unos paréntesis Y en cada paréntesis vamos a escribir X a la A De esta forma Y van a estar acompañados de los números que encontramos Estos números, los dos, se ponen negativos Porque el término del medio es negativo Si el término del medio fuera positivo Los pondríamos positivo los dos Entonces queda menos 9 y menos 4 Y de esta forma queda factorizado Ahora intenten ustedes factorizar este trinomio Que es muy similar al que acabamos de ver Y en el próximo video les muestro cómo se hace Y en el próximo video les muestro